Música Hola gente, como están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Rami Y el día de hoy me encuentro aquí en lo que es la Plaza de la Revolución Acompañado de un par de bróderes que están grabando aquí un nuevo video musical llamado Yo Soy de Nicaragua Vamos a estar viendo un poco de lo que es el detrás de cámara Así que acompáñame a ver este recorrido que estaré realizando por acá Música 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 Y nada amigo, me encuentro aquí ahora grabando lo que es parte del making up de la canción Yo Soy de Nicaragua Aquí me encuentro con dos bróderes, Cantán de Nicaragüense, él es Código 7 y Luis May Cuéntanos Luis, ¿cuáles han sido las tomas que han hecho ahora? Bueno, acá que nada, queremos agradecerte Rami por tu importante apoyo en tu canal de YouTube como es Rami y Nica Así como también pues todas las personas, tus seguidores, tus suscriptores Saludos desde la tierra de lagos y volcanes, Nicaragua Nosotros somos ¡NICAS! Saludos también a nuestro bróderazo Yo Soy el Artesano Pero creo que estamos haciendo por acá mi bróderazo Código 7 Les voy a explicar que es lo que estamos haciendo Bueno, hoy culminamos el último día de grabación Nosotros como artistas nicaragüenses quisimos darle un homenaje a Nicaragua con este tema Dedicarle, cantarle a Nicaragua, hablar sobre nuestros héroes, hablar sobre la belleza de Nicaragua Esto es pues donde nos unimos Luis Mayos, el Artesano Código 7 Cada quien tocando temas y puntos específicos de nuestra querida Nicaragua Porque eso es lo que tenemos que vender, Nicaragua Claro que sí Sigan viendo Rami y Nica Youtube ¡Zúpala! Claro que sí amigos ya escucharon, estén pendiente del video oficial de esta canción Que estará buenísimo, anduvimos haciendo tomas en Masaya Y aquí estamos concluyendo lo que es la Catedral Vía de Managua Así que pendiente del video oficial, cuando esté listo yo les estaré poniendo el link en la descripción Así que continuamos con más ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Ahora nos vamos rumbo al puerto de Salvador Allende Ahí vamos a dar una vuelta, vamos a ver que sale de interesante ahí Música 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 Bueno amigos, hemos llegado al final de este vlog Espero que les haya gustado Y si fue así, no olviden darle like, suscribirse Y compartirlo con todas sus redes sociales Nos vemos en el siguiente video Bye bye